¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo más divertido lo tiene que demostrar. Y entonces en esta prueba, quien más chistes cuente es quien gana. Tenéis dos minutos para contar chistes. Pero ojo, los chistes tienen que ser sobre temas que nosotros os hayamos dicho. Correcto. Tienen que tener su principio, su nudo y su desenlace, que se entiendan. Porque si no, el jurado no los aceptará. No, porque si no tienen un inicio, un nudo, un desenlace y un final, pues no podemos votar el chiste mejor del mundo. De acuerdo, entonces, ¿y dónde están esos temas? Tenemos que dar a elegir. Y vamos a dar a elegir al pueblo que más felicianos tiene. Con lo cual, vamos a repasar marcadores en un momentito. Un momentito. Alberite tiene tres felicianos, con lo cual empieza la matanza de Eriguala, que tiene cuatro felicianos. ¡Cuatro! ¡Vemos el sobre! A ver, según tú puedes elegir el sobre. Elijo yo un sobre, ¿no? Sí, 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 piénsatelo porque ya sabes. ¿Derecha, izquierda? ¡Derecha! Esta. A ver. Vale. Yo voy a elegir este. Sí, sí, no déjalo, pero cuando te toque. A ver, ¿qué? Bares. Sobre bares. Existe sobre bares. Vale, por ejemplo, por ejemplo... Como por ejemplo, llega un señor muy pequeño a un bar, se pone delante de la barra y empieza, por favor, camarero, por favor, camarero, me pone una cerveza y dice el camarero desde el otro lado de la barra, ¿con alcohol o sin alcohol? Ok, ya lo sabéis, chicos, ahí empezáis. Oye, cuidado, si no os sale el chiste, es preferible que os tiréis del tirón y no perdáis tiempo. Sí, sale, sí. El mayor número de chistes que contéis en dos minutos que empiezan ya. ¿Cómo? Me encabamos. Esto llega uno a un bar y dice, el camarero, usted me dirá, y dice, fue un metro ochenta. Sí, camarero, tiene usted anca de rana, sí, pues pegue un salto y te bebo una cerveza. Camarero, este pollo está demasiado crudo, ¿por qué dice eso, señora? Porque se está comiendo mi pan. ¿Cómo se dice, camarero en élfico? El del bar. ¿Cómo se dice el que lleva el butano al bar en élfico? El del gas. Camarero, póngame un café, solo, bueno, póngame dos. Camarero, quiero tomarme un café, solo. Dice, pues, vale, todo el mundo a la calle. Camarero, ¿me puede poner un franc solo? Dice, ¿qué piensas? Que no puedo. Camarero, me da tabasco, dice, así, en la máquina, en la másquina. Camarero, póngame un café, solo, vale, todo el mundo a la calle. Camarero, este entrecón tiene demasiado nervios. Por mal, es la primera vez que se lo van a comer. Llámano al restaurante chino, está Alberto y dice, no, está celado. Llega uno y dice el camarero, dice, se le ha metido la corbata en la sopa. Dice, igual no encoge. Camarero, tengo un escalabajo en mi sopa. Lo siento, señora, no me he quedado con la mosca. Entra dos pollos, va, y empieza uno, pío, pío, y dice el otro, sí, tú pía que ya pago yo. Camarero, hay una mosca en la sopa, y dice, tranquilo. Camarero, que el agua caliente se la mata. No corrascho en un ba, y dice uno, ustedes desmovietáis, desvomitáis, de no, yo soy de Vodafone. No corrascho en un ba, y dice uno al otro, no me lo más que está poniendo borroso. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Matanceros. Matanceros. Veníse para acá un poquito, por favor. A ver. Un poquito. ¿Estás orgulloso de tu participación? Yo sí. Y del pueblo, y del pueblo de la matanza también. ¡Bien! Ahí, ahí, ahí. ¡Hala! Abrigaros. Bueno, a ver, el jurado tiene que tomar nota de los chistes que se han repetido, de los que valen y de los que no. Silencio, por favor. Aquí está este sobre. Vamos a ver. Voy a elegirlo. Vamos, Pablo Carboneo. Vamos a ver, qué emoción. A ver. Chistes sobre... Ay, qué de verdad. And the winner. And the winner es... ¡Animales! ¡Animales! Como por ejemplo... Por ejemplo. ¿Por qué los elefantes no tienen ordenador? Porque les dan miedo los ratones. Dos minutos que empiezan... ¡Ya! ¡Vamos, Carboneo! Dicen un elefante al hombre, con eso respiras. ¿De qué murió el perro del escote? De un mal rollo. ¿Cuál es el animal que después de muerto da más vueltas? El pollo asado. ¿Desde cuándo tiene la obsesión de que eres un perro del cachorro? ¡Rápido, rápido, rápido! Aquí hay que darle a un elefante con diarrea. Mucho espacio. ¿Cuál es el colmo de la gallina asada? Poner huevos fritos. ¿A qué juegan los cochinos modernos? ¡A la guía! ¡A la guía! ¿Vive aquí el señor cordero? Dice, no, vive en el segundo. ¡Ve! ¿Qué le dice una oveja a otra? ¡Ve! Dice, ¡ve tú! Dicen cochinos, si te portas bien, te traigo mañana una cochina. ¡Hoy, hoy! ¡Hoy no, mañana! Están dos pájaras en una rama y cepillo. Dice, ¡a lo que te pongas los cojones! ¿Por qué los elefantes no tienen ordenador? Porque les dan miedo los ratones. Es que a la cacatúa lo siento, no entiendo más. Allá voy. Le dice un elefante a un camello, ¿por qué llevar las tetas en la joroba? Y dice, ¿y me lo dices tú, que tienes una chorra en la boca? ¡Qué ocurra! ¡Qué animal es ese, lo indolo! ¡Ay, qué lindolito más bonito! ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? La vaca, porque está en blanco y yo. Entra uno a un bar y dice, ¿quién ha pintado mi caballo de verde? Y dice uno, yo. Y me di a dos metros diez. Y dice, pues sal afuera y dale la segunda. ¡Tien segundos! Hice dos cojos en un calvo. ¡Vámonos, que están de venta! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, tres, dos, dos, tres! ¡Tienos tiempos! ¡Vámonos, que están de venta! 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 ¿Qué tal la experiencia? Si no es por los resbalones, por lo demás, muy bonito. ¿Sí, no? Muy bonito. Hemos resbalado un poco. Ah, bueno, ¿cuántos chistes creéis que habéis contado? Pues seis por tres digo unos dieciocho. Ah, que los tenéis ya... Más o menos. Bueno, o sea, lo que dice el jurado, los que valen, los que no valen... Insisto. Insiste, insiste. Ahora el jurado nos dirá quién pasa a la gran final. Recuerdo, recuerdo que quien no pase a la gran final hoy pueden pasar a la repesca, por lo tanto. Han sido. A ver. ¿Cuántos chistes, Mario, por favor, según la calculadora Cerdóide? Yo no puedo hablar, yo digo el resto... Yo no tengo facilidad de palabra. ¿Quién es el portavoz oficial de esa mesa? Con tu permiso, Millán. La matanza de Orihuela han sido diecisiete chistes que han valido porque unos se han tirado sin contarlo y otros se han repetido. O sea, diecisiete chistes buenos en la matanza de Orihuela. ¿De adicación? O sea, Eduardo, en total, en total han contado diecinueve, uno repetido y otro en vacío. Exactamente. La cosa, diecisiete. Ahora tenemos alberite que ha tenido uno sin contar y uno que no han terminado. Y el total de alberite es... El total de alberite son... Dieciocho chistes por la final con el año.